Es chiclanero y esta temporada jugará en las filas del FC Barcelona de voleibol. Con 29 años Germán López es un conocido en Chiclana y ahora lo será más fuera de nuestras fronteras, gracias al contrato que firmaba hace unos días con la entidad blaugrana. Según el jugador todo fue muy rápido porque en esos días estaba negociando su fichaje por otro club, pero la llamada que le hicieron desde Barcelona ofreciéndole un contrato para jugar esta temporada le hizo cambiar de opinión. Pues fue al final de casualidad porque tenía varias otras ofertas, otros equipos en España y estuve a punto de cerrar con otro equipo y al final lo del Barça fue casi de un día para otro. Me llamaron de ahí de Barcelona, me dio la posibilidad de ir a jugar ahí y me lo pensé y decidí al final quedarme ahí en el Barça. Para Germán se trata de un gran paso en su carrera al ingresar en una entidad que como dice su eslogan es más que un club y eso dice que se nota. Que a nivel deportivo no es el mejor equipo de España y equipos deportivamente mucho mejor, pero he notado que lo que lleva el nombre o el escudo del Barça que es diferente. Mucho más lo que es la entidad, el club, las instalaciones, todo muy calidad, muy bien la verdad. Su plaza es la de opuesto y espera conseguir de la mano de su nuevo equipo todos los triunfos posibles en una liga que califica de muy competitiva. Ahora más igualdad entre todos los equipos, por ejemplo el año pasado entre el tercer equipo, el noveno, había una diferencia de dos puntos, aunque para mí se presenta interesante. Todos los equipos muy igualados y a luchar ahí por hacerlo bien. En su decisión han pesado también los motivos personales ya que su novia vive en tierras catalanas, lo que unido a su contrato con el Barça de vóleybol hizo que no se lo pensara dos veces. Este año he oficiado por el Barça y ahora todos mis amigos quieren ir a Barcelona a verme para poder ver fútbol, todos mis amigos me felicitan, todo el mundo me escribe, todo el mundo me llama, pero bueno, yo creo que me viene bien. Germán López tras formarse en el centro de tecnificación de vóley playa de Tenerife en pista también ha formado parte del club Almoradí y el club Andorra, llegando a participar en la Superliga. Se desenvuelve en la posición de opuesto como pez en el agua y sus más de dos metros de altura le dan agilidad y presencia en un equipo con el que espera llegar muy lejos esta temporada.